con el regaño de Arad, la mexicana y el güero, la mexicana y el güero se acaba ya Jesús, ya, este domingo, ya el domingo, ya. Oye, ¿es Itati o es Lucero? Es Itati Cantoral. Parece Lucero, ¿no? Mira, ya vienen nada más, tres capítulos más y se acabó el corrido. Una novela que empezó a las ocho treinta de la noche, es decir, en horario estelar para Televisa, Televisa le apostaba muchísimo por la pareja. Sí. Que pues era Juan Soler y esta Itati. Y cuando el rating empezó a no funcionar, dijeron, esta es la que está perjudicando a Imperito de mentiras. La vamos a mandar a las seis y media. Y la mandaron a las seis y media. ¿Y qué pasó? Nada. Ni Imperito funcionó, ni la mexicana y el güero. Que Imperito era mala y la mexicana, pues, un poco, pues, hay más o menos, por el rumbo. ¿Sabes qué pasa? Que fue lenta. ¿Y sabes qué pasa? Que la primera parte de la historia no nos aclaraban tanto, que lo sabíamos, sí, pero no lo recalcaban tanto, que la pareja no eran hermanos. Pero uno de ellos estaba dispuesto a andar con la otra a pesar de saber que, de creer que eran hermanos. Entonces, desde ahí dices, ay, este tipo es, usted tiene la mente, ¿no? Es esto y es cochinos, ¿no? Por lo menos se enfermita un poquito, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, por lo cochinos, la gente rechazó esos personajes. La, la villana, la, la protagonista era mala. Ya ves que nos han dicho también mucho. Ay, que quiere una novela con villana como protagonista. Esta novela tenía una villana. O sea, prácticamente toda la telenovela, ella estaba tratando de robar al protagonista, de hacerle, de decirle mentiras, de hacerlo caer en estafa, de hacerlo caer en engaños. Y bueno, finalmente, este, la mexicana y el güero nunca terminó de funcionar. En los ratings más recientes, en los ratings más recientes podemos ver la cifra de 2 millones 600 mil espectadores, lo cual en una última semana, en unos últimos capítulos, no es lo que ellos pueden esperar o lo que llegaban a ambicionar. Todo indica que el próximo domingo, cuando termine la telenovela, terminará igual en un gran fracaso, en unos números nada positivos para, para ellos. Aún así, su productor Nicandro Díaz ya está preparando lo que será su próxima telenovela. Fue una novela particular, fue una novela, en lo personal, a mí me gustó, aún cuando era lenta, pero a mucha gente no le gustó. Esa es una verdad, esa es una realidad. Yo soy de esas personas, a mí no me atrapó desde el inicio. No te, no te, no te convenció. Se me fue muy confusa, la intenté ver, pero sí era muy confusa. No hice click con el humor, no hice click con las situaciones, con las historias, esta de que sí son hermanos, pero andan o no andan. O sea, no, 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 yo soy de los que no la vieron. Y había un exceso de personajes, ¿no? Había muchas historias paralelas que uno se perdía en ese sentido y entonces era, pero la historia de los protagonistas, pero la, la de la pareja gay, pero Galamontes con Sian, pero la otra, pero la que ella, pero papá, papá, papá. Y entonces al final eso pesó y pues terminan siendo el gran fracaso del 2020 y del 2021 para Televisa. Justine 34 pregunta, ¿es verdad que Sabina Musier es alemana por nacimiento? Eh, parece que sí, ¿no? A ver, yo, a ver, déjame hacer memoria porque ella estuvo en el minuto que cambió mi destino y habló de eso. Que llegó a Mazatlán muy chiquito. Ajá. Sí, sí, sí o no. Es que no me acuerdo. No me acuerdo lo que dijo. No, se me hace. Creo que tocó el tema, pero no me acuerdo. Aparte el apellido Musier es como no es mexicano, ¿no? Pero es que ella hablaba de que luego, ay, buscaba en el registro y no estaba y que entonces era una mentira. Su, su vida es rara, ¿eh? Su historia es un poco rarita. Así como mucho engaño, como, hace cuenta como una novela. Alicia Landeros dice la adaptación de la novela fue mala, ¿ok? Eh, Marilu Guevara dice el éxito a mí, a mí no me gustó la novela, se me hizo lenta y aburrida. Pues sí. Juanito Pérez, hola Juanito, dice yo amé, amé a Diego en la mexicana y el güero. ¿Quién era Diego? Cian Chong. Cian Chong. De lo poco rescatable de la novela, ¿no? Porque es de lo que hablaba más el agente. Y Gala. Y Galamontes que ya. O sea, Gala ganó un protagónico gracias a esta telenovela, ¿no? Exacto. Eh, Nicandro Díaz trae racha de fracasos, el bienamado, hijas de la luna y ahora la mexicana y el güero nos dice Memelvin Alfaro. Lo más chistoso es que a Nicandro lo regresaron por los éxitos de sus telenovelas anteriores. Ella estaba fuera de Televisa, estaba con un pie para producir de manera independiente y lo regresan por el exitazo de Amores Verdaderos, de Soy tu dueña y de Estilando Amor. Ya. ¿No? Eh, Jesús Francisco nos dice Alex, la historia de la mexicana y el güero. En mi caso ya tenía el precedente de la versión original y la colombiana y no me gustó. Que sí es alemana de nacimiento, nos dicen aquí. Eh, Kisha nos dice, hola, saludos plebes, desde Ciudad Obregón, Sonora. Eh, tierra. Tengo. Terroño. Tengo poco siguiéndolos, me gusta mucho su forma de. ¿Cómo se llama? ¿Con quién es?